¡Hola! Muy bonito día, donde estén, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy día les voy a enseñar mascarilla casera para combatir el acné a la vez exfoliar con aspirina. Este es muy bueno los que tienen manchas del acné o también para tratar acné y también blanquear nuestro rostro y para también a paso rejuvenecer nuestro rostro. Es muy bueno este tratamiento. Entonces hoy día pues venía, quería tratar mi rostro. Ayer hice otro tratamiento de hidratación. Hoy día me toca blanquear un poco más porque estuve en el sol, como ya que llegó verano en este norte. Entonces lo que vine es, hay dos formas de aspirina. Esta es aspirina para el dolor. Hay otra aspirina para, esta es comercial, para el corazón. Normalmente consiguen de, de aspirina de dolor, lo que siempre mayormente se utiliza. Miren. Tengo, miren. Vamos a colocar aquí. Porque yo voy a hacer este, voy a utilizar por varios días, por eso que voy a preparar y voy a dejar la medicina. La medicina que esté, que no esté vencida, que esté perfecta. Citación. Dos, tres, cuatro aspirinas voy a utilizar. Y este también si tiene acné que le duele, le calma, le arregla bastante. Miren. Aquí voy a preparar porque aquí es lo que voy a guardar. ¿Sabes con qué voy a preparar? Con miel. Muchos utilizan agua, limón, otro, ¿no? Pero yo, no. Yo voy a utilizar la miel. Esta. Una cuchara de miel nada más. Una cuchara de miel. Este miel es orgánico. Cien por ciento orgánico. No tiene ninguna química. Por favor. Este es del campo, del virgen, del profundo de la selva, sacaron. Y me enviaron mis conocidos. Es pura. No tiene química nada. Es orgánica. Huele planta. Qué rico. Delicioso. Entonces, lo que vamos a hacer es aplastarla. Yo ahorita voy a utilizar porque quiero aclarar más mi rostro. Como les digo, como estaba en el sol. Y también me quemaba demasiado. Entonces, voy a utilizar. Y vamos a moverlas. Mientras mueve, se va a deshacer. Ya cambió bastante color. O también podemos dejar un rato para que les hagan. O también puede ser que ustedes le hablan aplastado. Bien, 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 bien aplastado. Se pueden colocar aquí y moverla. Listo. Y aplicar en nuestros rostros. Eso sí, como vamos a tener varios días, vamos a utilizar. Primer día, segundo día. Simplemente vamos a utilizar a cinco minutos nada más. No vamos a utilizar más horas. Pero si usted va a hacer primer aplicado, una aplicada nada más, no quiere hacer tratamiento. Solamente tienen que aplicarse unos, se aplican, este, cinco, así, aspirina. Pueden aplicarse a media hora y después ya lo botan, pues, ¿no? Pero yo no. Yo voy a hacer un tratamiento una semana. De ahí voy a descansar. El otro mes voy a hacer otra vez. Así yo hago mi tratamiento. Eso es lo que me ayudó bastante. Yo utilizo, por ejemplo, me aplico, dejo cinco minutos de ahí me en juego con bastante, con abundante agua, eso sí. Entonces, miren, ha cambiado bastante el color, si se dan cuenta. Eso es lo que nosotros queremos. Y no se preocupen si no se deshace, mira, poco a poco se deshace. Y ahora, así como está, uno va a dejar por una semana. Este crema, esta dura por una semana. Con una cuchara de miel. Miren, se está deshaciendo. Como ya cambió color, lo que voy a hacer es, no voy a esperar que se deshaga total, total, total. Ya está listo para aplicarme a mi rostro. Si se dan cuenta, miren. Pero ahí está aspirina. Por eso es que yo, pero si tiene acné, tiene esas cosas, lo que deben ser tratamiento por 15 días. Pero cinco minutos se aplica, después se enjuaga. Cinco minutos, otro día, después se enjuaga. Puede ser antes de dormir o en las mañanitas. Bueno, mira, ya está. Este, como va a estar acá, conforme que el tiempo pasa, después cuando retiran de nevera, de refri, lo sacan, lo mueven y se aplica. Lo sacan, lo mueven, lo aplica. Es como si fuera una cremita, pues, ¿no? Igualito. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a aplicar mi rostro. Voy a poner en mi mano, porque no puedo poner. Mira, voy a poner en mi mano. Y voy a poner en mi dedo aquí y voy a aplicar mi rostro. Mi rostro ya está lavada, está sequita. Voy a aplicar. Así yo hago mis tratamientos para hidratar, para aclarar, sacar las manchas, todo. Miren. Así yo me estoy haciendo tratamiento. Este es eficaz. Actúa 100% para aclarar. Así yo hago mi tratamiento para aclarar. Ahí lo voy a dejar y voy a tapar y voy a dejar en la nevera. Voy a aplicar mi mano. Y mañana voy a sacar y voy a mover otra vez y me voy a aplicar. Si gustan, pueden colocar dos cucharitas para que, si es que van a utilizar largo tiempo, un 15 días, ¿no? Yo voy a utilizar una semana nada más. Ya me apliqué, ahí está. Bueno, eso les quería informarles. Les quería explicarles cómo hago, cómo es folio, cómo blanqueo mi rostro, cómo hago mi tratamiento de mi rostro. Espero que les vaya muy bien. Por favor, compartan, suscríbanse, activan las campanitas para que todos los días cuando publiquen, estén atentos para que puedan mirar. Gracias. Bendiciones a todos, mucha luz, éxitos para todos. Toda persona que mira, le mando mucha luz y muchos éxitos.